Música Lamentable situación es la que acontece en San Luis Potosí en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2016, en donde el enlace con la Secretaría de Cultura Federal es la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado a cargo de Armando Herrera Silva. Aunque el recurso federal por $1.577.570 ya se entregó para beneficiar 43 proyectos, falta por entregarse el recurso estatal por la cantidad de $610.564 para llevar a cabo 15 proyectos culturales. La falta de planeación se vislumbra desde la emisión de la convocatoria. Durante la lectura de la misma se puede encontrar todos los requisitos que se solicitan para obtener un máximo de $60.000. Sin embargo, no se menciona cuándo se entregarían. En el caso de la convocatoria 2016 del PACNIC, se emitió aproximadamente en el mes de marzo y se señaló que el cierre fue el 30 de mayo del 2016 a las 3 de la tarde. En uno de los apartados se refiere que los resultados se entregarán tres meses después, pero no señala cuándo se entregarán. Al publicarse los resultados en mayo del 2016, en el caso de San Luis Potosí, se informó que en total se beneficiarían a 58 proyectos precedentes de las cuatro regiones del Estado. En el caso del recurso federal, serían apoyados 43 proyectos y con el recurso estatal serían 15 proyectos. Lamentablemente, en la misma convocatoria se señala que los proyectos estatales están sujetos a disponibilidad presupuestal. No existe la planeación en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado o la Dirección de Planeación. Solo existe en el organigrama de la dependencia. ¿Cómo se convoca a participar sin saber si habrá presupuesto estatal? Sin duda, los más perjudicados son los proyectos culturales que serán pagados con el presupuesto estatal, ya que aún no se sabe con certeza cuándo se realizará la entrega. Lo más surrealista de la convocatoria PACNIC es que ya se están convocando a participar para este 2017. Aún no entregan los recursos y ya están invitando. Solo en el discurso queda la frase del secretario de Cultura Armando Herrera Silva. ¡Cultura viva! Con información de Juan Carlos Islas para Transbambalinas, Canal 7.